bueno vamos con un nuevo vídeo de momento un oro vamos a abrir un sobrecito como el otro día abrimos un dos o tres no me acuerdo no sé si en el mismo vídeo diferente pero bueno en busca del autógrafo vamos a dar caña vamos a abrir uno esto lo haremos en otro vídeo y a ver si tenemos suerte así conservaremos sobre y a ver qué cartas y nos hablo momento un balón de oro de eso vamos a hacer los sobres primero ahí están los otros como directo ponemos los códigos vale o sea que si no estás suscrito no dejaron ningún like pues te vas a perder los códigos vamos 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 por la firma una firmeita txingona va Javier Aguirre Isaac Moreno Oriol Romeo Mario Hermoso Javi Muñoz y Alex Suárez este sobre nada de nada vamos con este vamos a ir rapidito Lucas Vázquez Ori actualización Ernesto Valverde bueno Xavik supercrack de la Atleti no está mal Granada Callejón sin salida Callejón sin salida Roger pues nada aquí nada vamos a poner los códigos y ahora sacamos las otras vamos de tres en tres vamos de tres en tres vámonos que tengáis suerte cuando habláis de sobrecito virtual deja el like comentario suscríbete o ninguna de las tres cosas que te parece no pasa nada vámonos a ver por aquí tres codiquitos más y esta también y esta también a ver enfoca bueno ya está por aquí ya la vamos con la metralla vamos con la metralla las energías tan chulitas edición limitadas Eric Bahigi Bahigi o yo que sé bueno Carlos Vicente del Alavés vámonos vuelta para aquí vuelta para allá Galán Gabriel vámonos vámonos bueno Johnny Cardoso Brian Díaz no está mal mira una Bravo de Juanlu Momentum Oro Fútbol Club Girona imagina que salió un autógrafo y se hubiera ese de Griezmann wow uh uh top 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 bueno Momentum Oro de Griezmann no bueno Momentum y Momentum Oro del Girona está bien está bien está bien está bien está bien está bien bueno a ver pendejos algunos no estaréis corriendo el vídeo ahí lo tenéis una Momentum bastante chingona una Bravo a ver si os animáis o suscribís y si no pues no pasa nada si mostramos hubo un vídeo de mi perra y un poquito de todo un poquito de todo estos tres códigos también están ya esto ya lo hemos puesto verdad sí sí verdad igualmente pues si acaso me he equivocado ya lo he puesto esto y para finalizar con Griezmann chicos suerte y nos vemos en la próxima apertura que tenemos otra aquí y haremos otro vídeo y traeremos más vale pues hasta la próxima